Hoy en Historia de Cuarentena En algún laboratorio del mundo Crece mi pequeño, crece Para que puedas acabar con la humanidad En especial con los niños y los abuelitos Noticia de último minuto Un virus está atacando la ciudad Ya son millones de personas contagiadas Los hospitales están llenos Necesitamos detenerlo O si no, no van a quedar seres vivos en el planeta Este es un trabajo para mí ¡Un virus! ¡Un virus! ¡Mueran todos ustedes! ¡Nadie jamás me puede vencer! ¡Mueran todos! ¡Ay! ¡Alto ahí! ¿Tú crees que me puedes vencer? No tienes ni idea de lo poderoso que soy Voy a acabar contigo Y con toda la humanidad Y nadie lo puede evitar Eso es lo que tú crees Pero yo sé tu debilidad ¿Agua con jabón? ¡No! ¡Cómo lo supiste! Nosotros somos más inteligentes que los virus ¡No! ¡Me debilito! ¡Me debilito! Tal vez hayas ganado esta vez Pero voy a vencer Porque muy pocos conocen mi debilidad Y acabaré con ellos Amiguito, he logrado evitar el virus Pero aún no está acabado Para ello necesito tu ayuda desde casa Lávate bien las manos con agua y con jabón ¡Seguido! Y cuando lleguen tus papitos de la calle Diles que antes de abrazarte Se desinfecten muy bien ¡Solo así lo venceremos! ¡Cuento contigo! ¿Y qué tal la historia? Ahora miren el detrás de cámaras ¡Hola amigos! Estamos creando la historia Con la que vamos a participar Acá les presento a mi hermanito Braja Y a mis papás que nos van a ayudar Ah, bueno Vamos a mostrar un peinaje de aquí ¿Creciendo? No sé, el virus creciendo más o más o menos El virus creciendo más o menos ¿Y esto es el mágico? ¿Vosotros creciendo? Sí Entonces vamos a ver Imagin Piensa mi pequeño Imagin Creciendo 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 Ya tenemos lista la historia Ahora mi hermanito Braja Va a copiar la secuencia Para hacer los dibujos Y Braja La primera secuencia es Científico Y ciento de Hablando con el virus Con un virus pequeño ¡Cose! ¡Uy! Aquí es donde se hace la magia Y las voces de los personajes ¡Vamos! 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 Para que puedas acabar con la humanidad En especial con los niños y los abuelitos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No es? Crece mi pequeño ¡Crece! Para que puedas acabar con la humanidad En especial con los niños y los abuelitos ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, aquí estamos grabando las voces para Historias en Cuarentena Yo soy el virus y el científico loco Voy por ustedes, niños ¡Y yo soy la voz del niño superhéroe! ¡Tú no me puedes vencer! ¡Esto es lo que tú crees! ¡Pero yo sé tu debilidad! ¡En algún laboratorio del mundo! Hola, niños Estamos ayudando a la grabación de Historias en Cuarentena Solo me dejan dos niñas Aquí está el retardador Aquí está Noticia de último minuto Un virus está atacando la ciudad Ya son millones de personas contagiadas Los hospitales están llenos Hola, yo soy la voz del noticiero Aquí estamos dibujando la última fase del coronavirus De nuestros tres dibujos Este es el primero Que es cuando recién está creciendo Luego está este Que es el segundo Y luego es este El tercero Que ya es la última fase Acá estamos pintando los personajes de la historia Como eran acá Mamá está pintando un virus azul Y yo estoy pintando un virus naranja Mi papá está pintando al científico loco que los creó Y esta, amigos Como podrán ver Es la última fase del virus La que yo estaba dibujando Pero le cambiamos el color de azul a verde Mi prima Daniela Saluda a la cámara Hola Está haciendo a la periodista Permiso las manos, por favor Para ver su dibujo Estamos en el segundo día Terminando los personajes La que yo estaba dibujando La que yo estaba dibujando No se siente No se siente Que se siente Gracias ¡Gracias!